En Valentín Torres y juego en la escuelita de fútbol a los showers. Aparte, escuché por ahí que sos de 25 de mayo. Sí, de 25. Bien, ¿a qué hora te toca hoy jugar? A las 3 y media. Más o menos, ¿cuántos años tenés también? Porque eso es importante. 3. ¿Cómo te sentís hoy? Porque aparte, hoy te has venido full de River. Me siento alegre, nervioso, pero todo sea por llegar a River y que se me cumplan mis sueños. Y aparte, también es muy importante que venís desde muy lejos y estás acá también con un objetivo muy claro. Sí, el objetivo es cumplir el sueño y llegar a primera. ¿Cómo es tu desempeño también en la escuela? Bien, en el campeonato pasado salí goleador. ¿Cómo ha sido también el entrenamiento que has tenido con tu entrenador? ¿Qué es lo que te han estado diciendo? Me han entrenado físico, fútbol, que tengas resistencia y que venga y haga lo que sea. Ok, te han dicho como, vos tenés el toque, vos podés hacerlo. Sí, sí, me han dicho que venga y disfrute, que esto será una sola vez. Bueno, aparte, ya te vi que has estado sacándote fotos con gente de River, así que me parece que ya te lo estás comprando. Sí, un chiquito, pero bueno. Bueno, pero igual, ¿te tenés fe? Sí. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Entonces, muchísima, muchísima suerte. Gracias. Aparte, veo que estás acá muy bien acompañado. Sí, sí. ¿Con quién has venido? Con mi abuelo. Ah, bien, tu abuela es tu fan número uno, me parece. Sí. Me acompaña en todos lados que voy y nada, gracias a ella. ¿Querés mandarle un saludito? Sí, un saludo a mi abuela. ¿Cómo se llama? Marisa Gamboa. Bueno, entonces también le vamos a mandar un saludo a Marisa, que acá ya está emocionándose. Sí, sí, porque ver a su nieto en casa y cumplirlo con su sueño es una alegría muy grande. Y si llego a quedar, en eso se lo voy a agradecer mucho a ella, porque gracias a ella estoy en donde estoy. Y me acompaña a todos lados, porque es la que más me apoya en mi familia. Es parte de mi mamá, pero ella siempre está. Es mi primera vez probándome con River. La verdad que unas pruebas acá en este estadio, en estas canchas, es un orgullo. Y nada, es una oportunidad que la verdad está lindo aprovechar y es muy buena por la cantidad de chicos que vienen acá. Aparte, venís de la escuela de fútbol de River, acá en San Juan, así que me imagino que también es, no sé si un peso, pero por ahí cerca. Y no, no lo siento como un peso, lo siento como algo más cerca de River, al ser una filial, por así decirlo. Y la verdad que está muy bueno. ¿Hace cuánto que te estás preparándose? ¿Cuánto que estás jugando al fútbol? Al fútbol el juego es desde que tengo ocho años y me preparo, siempre me he preparado entrenando en clubes antes de la escuela de River, en el gimnasio, en el parque, corriendo, andando en bici, cualquier oportunidad que sirva para entrenar es útil. ¿Cómo has llevado también el entrenamiento pensando en esta prueba? Y esforzándome, esforzándome al 100 en cada entrenamiento, tratar de darlo todo y de destacar. ¿Cuántos años tienes Juan? 16. Entonces ya llevas varios años también jugando al fútbol. Sí, muchísimos años. ¿Cuál es tu sueño, cuál es tu meta ahora? Y mi meta, si Dios quiere, es poder llegar a la primera de River, Agustín, yo soy el profe de los chicos. ¿Y cómo has llevado también el entrenamiento de todos los chicos? ¿Cuántos chicos hoy estás probando? Bien, nosotros en la escuelita, en la división de Juanfra, son algo de 30 chicos que tenemos. La verdad que la selección ha sido poca porque han sido tres chicos los que han venido de esa categoría. Sin embargo, hay muchos más chicos y quién no sueña con estar en River. Pero bueno, yo sé que los chicos que vienen acá han sido elegidos en realidad con unas ciertas características bien que hemos tratado de cumplir con las expectativas de River. Justamente también siendo la escuela de fútbol de River, hay un contacto un poco más cerca con Buenos Aires. Entonces también es súper importante también para vos que los chicos estén acá. Sí, gracias a Dios nosotros tenemos ese contacto que también es una posibilidad para los chicos que sueñan con llegar a River. De la mano de Javier Cerdán, que él es el que ha estado varios tiempos allá en la escuela de River de Buenos Aires. Y bueno, estamos constantemente viendo chicos y analizando y más que nada enseñando los valores que es lo que hoy en día busca River. No es que busque un jugador, digamos, con las características, una excelencia en cuanto al fútbol, sino que también buscan que tengan los valores, ¿bien? Sobre el respeto, solidaridad, un montón de cosas más. Aparte también va a ser un logro muy importante también para vos como entrenador que los hayas vos preparado. Sí, sí, sí. La verdad que sería un orgullo que estuviesen ahí. ¿Quién no? Como un profe que tenga a alguien después en primera sería un orgullo, la verdad que sí. Pero bueno, eso también sé que es mucho trabajo, mucho sacrificio. Bueno, es lo que venimos haciendo día a día en la escuela. ¿Les tenés fe? Por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Yo creo que más allá de Juanfri hay un montón de jugadores que hoy en día cumplen con características de un jugador de primera.